Bienvenidos al reino de Salvador Dalí. Aquí más o menos la gente hace su vida. Si es discreto, no te pasará nada. Amores! El padre de Lola sí tiene un restaurante en la playa. Es surreal. Es de cuisiner, puede ver de tu perro surreal, voy a ver. Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. Para ti es muy importante que venga Dalí al Surreal, ¿verdad? ¡Señor Dalí! ¡Gonch Club! Es lo más importante. En el Surreal, los problemas duran muy poco. Serás el nuevo chef del Surreal. ¿Sabes flamear? Sí. No. Aprenderás. Teniente Garrido. Estoy pensando, muchacho, que estás metido en un lío muy gordo. ¿Me equivoco? ¿Tú sabes que esos le metieron fuego a una oficina del Estado? ¡Mei, traus, no! ¡Mei, traus, no! José posa las traus. Las bufetadas sonen más bien las traus. En el Mediterráneo no hay belleza. Gusto, tacto. Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer. ¡Esto! Hola, me gustas. ¿Y por qué tienes tantos maniquillos? Están esperando a Dalí. ¡Vamos! 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 ¡Muchas! Gracias.